Hay un híbrido en el centro de Marbella que me gusta mucho y que me apasiona. Hay tres cosas que la verdad que me gustan mucho. Desayunar en el mercado de Marbella, en un sitio que se llama Bar Fiesa, que hace el mejor mollete de carne mechada que he visto en mi vida. La verdad es, igual lo pienso ahora y salivo, vivo demasiado en el mundo de la gastronomía. Eso no lo encuentras en Tokio, ¿no? No, no. Yo lo único que he hecho de menos, evidentemente cuando salgo por ahí, y sobre todo en Tokio, y que me flipa, pero al cuarto o quinto día ya hay mucho umami en mi boca. Necesito normalidad. No me puedo comer un mollete, pero acabo comiendo una pizza. O sea, algo occidental, ¿no? Que te rebaje un poco esos niveles de umami que me flipan, pero que también llega un momento en que es excesivo, ¿no? ¿Y aquí qué te tomas? ¿Unos churros, un mollete y un café? No, ahí el mollete. Luego los churros que hay en la Plaza de la Rana, que se llama. Son, de verdad, los mejores churros que he hecho en mi vida, que son casi de alta cocina. O sea, churros que no son graciosos. Aquí serían porras, en Madrid. Ahí es lo que llamamos churros, en el sur, ¿no? Crujiente por fuera, súper aéreos por dentro. O sea, te puedes comer, lo comías con dieta y bien, ¿sabes? O sea, no, no, no. Porque no son nada gracientos y son súper agradables y me flipan. La dieta de los churros de Dani García. La dieta de los churros, ¿sabes? Bueno, son los churros menos calóricos, digamos, ¿sabes? Pero no porque sí, sino por, a veces, técnica, es lo que te vuelvo a decir, ¿sabes? Es un poco lo que es la técnica. ¿Con chocolate? ¿Con café? No, odio el chocolate con los churros. No, eso debería desaparecer. No, no, me parece. O sea, en ese caso, con ese churro, con ese churro tan crujientito y tan aéreo, chocolate molesta. Entonces, eso no se moja en ningún lado. La gente lo moja, yo no. Yo lo mojo en azúcar, solo. Ok. ¿Y había un tercer sitio? Sí. La niña del piso. Las mejores berenjenas fritas y salmorejo que te puedas comer también por ahí. Me encanta. Yo imito sus berenjenas. ¡Gracias! ¡Gracias!